Tip and Fit Como siempre un gusto reencontrarme con todos ustedes aquí en este blog que cada día lo quieren más Tip and Fit Dejamos unos cuantos consejillos para que tu actives tu cuerpo y suba tu energía Y te sientas enchufado y te sientas conectado Yo siempre encantado porque estoy acompañado de su... Encantada Su Gersi Ejecutar la flexión para hacer la plancha es una diversión que a todo el mundo le cuesta Bueno, si yo voy al piso, la gente empieza con las rodillas, ya saben que es bien alineado O voy por completo a ejecutar la plancha bien Voy a empezar a trabajar la resistencia de mi fuerza, la mínima Bien paradito, dejo caer flexionando mi cuerpo Como si estuviera en el piso Si yo tuviera mucho sobrepeso y no tengo fuerza Este ejercicio ya es una variante que te va a exigir mucho esfuerzo Dos Pero como nosotros estamos preparados, va la primera, un pie atrás Y entonces ahora dejo caer mi cuerpo Más resistencia Más fuerza Autominales Y ahora voy a dar un pie atrás Y voy por una Me encanta Dos Y otro paso atrás Como me estoy viendo paralelo al piso Voy por hoja Ahora te quiero ver Ahora Despecito Controla Controla, 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 controla Y empuja Ahí tengo que recuperarte para hacerlo en el ángulo en donde yo lo ejecute bien Que buen, que buen tip and fit Me encantó, gracias Despecitos que poquito a poquito vamos a ir aprendiendo Cada vez que tengamos un poquito más de tiempo para podértelo explicar Nos vamos a ver pronto aquí en tip and fit Sígueme en arroba Sander in the lander Un beso, chao Tip and fit